Hola que tal gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video yo soy Bruno y en esta ocasión les voy a hablar de un tema bastante importante y antes de comenzar con este video quiero pedirles una disculpa por mi voz yo se que se escucha la verdad es que bastante grave, bastante enferma la verdad es que quiero pedirles una disculpa, no es mi culpa, me enferme pero bueno tengo que seguir haciendo videos, tenemos que seguir informando, tenemos que seguir trabajando así que bien, vamos a comenzar rápidamente con este video y bien, el punto en el cual me quiero enfocar en este video es de una nueva posible version que es iOS 16.3.1 esta version esta a punto de salir, la verdad es que aun no tenemos fecha pues practicamente oficial para que salga pero ya en la proxima semana tendria que salir esta actualizacion ok, les voy a platicar un poquito de que es lo que se va a tratar esta nueva actualizacion y que es lo que va a traer y todas las novedades así que bien, sin nada mas que decir vamos a comenzar en primer lugar esta es una actualizacion que lo que va a hacer obviamente es únicamente solucionar todos los problemas que trajo iOS 16.3 no con esto quiero decir que iOS 16.3 sea una version mala no, realmente es una version bastante buena pero puede ser que a Apple se le hayan escapado algunos puntos vulnerables que hay que solucionar lo antes posible entonces, con esta version de iOS 16.3.1 lo que vamos a hacer es que vamos a poder parchar esos errores que pues prácticamente iOS 16.3 dejó abiertos y que pudieran significar pues una vulnerabilidad importante para nuestros dispositivos incluso para nuestras cuentas y nuestros datos así que pues lo que Apple va a hacer va a ser pues cerrar prácticamente esa version entonces, la verdad es que como les comento aun no tenemos fecha oficial de salida pero lo mas probable es que la proxima semana ya este en curso esta nueva version y yo lo que les recomendaría es que una vez que esta versión salga la actualicen esta actualización va a pesar 200, 300 MB y va a ser una actualización únicamente de corrección de errores no va a traer prácticamente ninguna mejora no va a traer prácticamente ninguna novedad solamente lo que va a hacer es un parche para cubrir las vulnerabilidades así que únicamente es eso de igual forma cuando esta versión salga le voy a traer un nuevo video pues prácticamente avisándoles que ya salió esta nueva versión pero por el momento únicamente para que tengan conocimiento de que Apple esta pensando ya lanzar esta versión y si es que les llega a aparecer en los próximos días pues que actualicen sin pensarlo así que bien espero que este video les haya gustado y mas que nada les haya servido fue únicamente un video super rápido super informativo si el video les ha gustado y mas que nada les haya servido ya saben denle like ponganlo en favoritos cualquiera de los usuarios se acuerdan en la caja de comentarios y bueno gente sin nada más que decir yo me despido y soy Bruno Kisab recuerda tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video bye bye chau